Bien chavos, a mí me dicen Nikita y a ella le dicen Anabel. ¿Cómo estás Anabel? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estoy aquí con ella porque ella es la que nos va a decir de todo a todo aquí del Museo de Cera que está en Guadalajara, Jalisco, no se lo pueden perder. Dinos, ¿cuántos años tiene el Museo de Cera aquí? Mira, tenemos aquí en el centro 14 años, anteriormente estábamos en la colonia americana cerca del consulado y bueno, para estar más cerca de toda la gente decidimos cambiarnos aquí al centro. Platícame un poquito sobre las figuras de Cera, por ejemplo, ¿quiénes están? Muy bien, tenemos 120 figuras, aproximadamente son 12 salas en donde las figuras, pues es por temática, aquí nos encontramos en la sala infantil y bueno, próximamente... Cacanieves, así es, con Pinocho, con Platosés, vamos. Sí, 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 te he dicho Chavo del 8, ahora sí que es para niños y grandes, ¿no? De público general, porque las salas son ambientadas también con ese fin, que los niños vengan y te transportes a la época, ¿no? Claro, 120 figuras y por ejemplo, cuando vas entrando, ahí está Vicente Fernández, ¿esa sala de qué es? Esa es como la sala de... es el intro de todo lo que van a ver, son cantantes y bueno, personajes importantes porque también es una parte que ellos tienen que tener para poder estar en el museo. Dime, ¿quiénes son? Está Alejandro Fernández, Vicente Fernández, tenemos nuevas personalidades como es Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, ahora sí que rey y reina del pop también para todos los chicos. Ahorita pasamos a una sala que la verdad, si me hubiera dado cuenta de que me podía ir por otra parte para salirme, no hubiera pasado por ahí porque es la sala de terror. Así es, la tenebrosa y la que nadie quiere, la sala de terror. Y me estabas contando que justo en esa sala vinieron de otro programa sobre fantasmas y cuéntame qué es, a qué es lo que llegaron, a cuál conclusión o qué es lo que en su opinión hay aquí en el museo. Pues sí, mira, vinieron, hicieron todo un reportaje y bueno, ya checaron que sí que había en este caso lo que son espíritus y bueno, consideraron que era un niño que andaba por aquí dentro de todo el museo. Porque antes de llegar aquí a la sala infantil hay como un laberinto de espejos y dices tú que ellos dicen que los espejos son como que portales, ¿no? Así es, son portales y por eso pudiera ver esta vibra de este niño que alguna gente nos llegó a decir, no me ha tocado ver, pero nos llegó a comentar que andaba por aquí y lo vieron en el laberinto. Bueno, pues aquí el Museo de Cera de Guadalajara, Jalisco, está súper, súper padre. De hecho, tienen todas las figuras de cera, se parecen mucho, mucho, mucho. Yo ya me tomé fotos con todos. Dicen que parezco loca porque me ando casi, casi besando con Superman, está guapísimo. No se lo pueden perder, si vienen aquí a Guadalajara, Jalisco, no se pueden perder el Museo de Cera. Tienen que venir. Muchas gracias, Anabel. Y no me cuentes lo que viene al final. No me cuentes porque vamos para allá. ¿Sabías que el Museo de Cera más conocido y más visitado en el mundo es el Museo de Madame Dussou, que se encuentra en Londres? ¿Y sabías que también se realizan figuras de cera de animales? La verdad es que yo prefiero ver a los animales en vivo. Y para ello viajamos a la ciudad de Cabo San Lucas para disfrutar de estos hermosos animales. Bueno, amigos, y como ya ven, aquí estamos extremos en el Supercirco de Miami. Y la verdad estoy muy, muy emocionada de estar aquí con el señor Jorge Carrasco, que nos va a decir un poquito sobre Paulina. Hola, don Carrasco. Hola, don Carrasco. Ya vemos que Paulina es un poquito, me encanta, me encanta, yo la amo, es una diva. Es una amorosa a veces. Es demasiado amorosa. Pero cuéntenos sobre Paulina, dígame cuánto tiempo tiene. Ella tiene más o menos, a ver, son dos, tiene aproximadamente 15 años. 15 años, es quinceañera ella, ¿le hizo 15 años? No, 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 porque quiere viaje. Quiere viaje, quiere viaje, bueno, la vamos a mandar a donde ella quiera. Pero dígame, Paulina, ¿qué es? ¿Es un lobo marino? ¿De dónde viene? Es un lobo marino sudamericano, es el lobo marino común o lobo marino de un pelo. Su nombre científico es Otaria Vironia. Otaria Vironia. Ella viene desde Uruguay. Desde Uruguaya, desde allá. Ok, y dígame, ¿es macho o hembra? ¿Hembra? Sí, es hembra. Ok, y dígame, ¿es muy difícil trabajar con ellos, con los lobos marinos? Mira, no es que sea difícil o fácil, lo que pasa es que tienes que tener un poquito de paciencia. Tú sabes cómo es el movimiento de los animales, ¿no? Hay que tener paciencia con ellos, que son animales inteligentes. Vienen ciertas cosas como un juego de premios y castigos, no un castigo corporal, ¿no? El castigo para ella es que le gane uno en lo que ella quiere. Entonces, la premiamos con pedacitos de pescado como el que le voy a dar. Le vamos a dar su premio porque está aquí dando beso y beso aquí a nosotros. Está acostumbrada a eso, a que se le den premios por las cosas que hace o por las que deja de hacer a veces. Pero así es ella. Bien, y dígame, ¿hay cierta edad para agarrarlas a ellas o que ellas tengan más habilidad de aprender? Sí, lo ideal, como con todos los seres vivos, incluso los niños, es que se les enseñe cuando son cachorros. O sea, mientras tienen entre un año y tres años de edad, es lo ideal. Pero siempre tienen esa habilidad de aprender, ¿no? Son animales muy, muy, muy inteligentes que siempre quieren hacer algo. Como ven, no se está quieta y generalmente no se están quietos, ¿no? Quieren hacer una cosa, si no le hacemos demasiado caso, se va a bajar, va a venir, nos va a empujar. Ella va a querer que le hagamos casa como de lugar. Sobre todo ella tiene un carácter muy especial. Tiene una fan de protagonismo. Si por ella pudiera hacer toda la función, la haría. Ay, ya sé, yo la amo. Para los que hemos visto su acto aquí en el Supercirco de Miami, yo la amo. Como es una diva, me encanta venirla a ver. De hecho, yo digo que hasta me ganan el protagonismo con los tigres. Pero dígame, ¿usted cuánto tiene trayectoria de estar educando a lobos marinos? Bueno, lobos marinos, animales marinos en general, hablando de delfines y ese tipo de animales. Unos, tengo 25 años en el circo, en el medio de los espectáculos ambulantes. Unos, ¿qué será? Otros tres. Como 28 años profesionalmente, un año prácticamente de amateur y toda la vida dedicado a los animales. Oiga, ¿y es difícil enseñarles a los lobos marinos o a los delfines? Porque en realidad a mí me causa mucha, no sé, curiosidad saber si ellos son muy, que cachan las cosas bien rápido. Sí, cuando los has enseñado a aprender, es como los niños en la escuela. Cuando los enseñas cómo se aprende el método de aprendizaje, o más o menos qué es lo que quieres pedirles, ellos aprenden rapidísimo, ¿no? Estás viendo, en este momento está haciendo lo básico. Con un lobo marino lo básico es que te toque. Un animal salvaje, para empezar, no se acerca, ¿no? Entonces, primero se les empieza a dar de comer, que te toque, y a partir del que te toque y te siga, viene todo lo demás. Por ejemplo, ves, eso, ya no se lo podemos quitar, es una maña, pero es una maña positiva, ¿no? Ella, cuando no encuentra qué es lo que queremos que haga, va a dar besos. Pues yo creo que es una maña muy bonita, es muy fuerte, pero dígame, ¿qué es lo mejor que le ha dejado ella? Ella misma. El privilegio de trabajar con los animales no se puede cambiar en este mundo, es la vida de uno. No, nada más, eso es tan sencillo, el simple hecho de permitirnos estar cerca de ellos, ya es suficiente paga para eso. ¡Guau! Me encantó, me encantó, y muchas gracias por darme la entrevista. Me encantó, seguimos aquí en su programa, súper extremo, súper cariñoso, súper tierno, ¡ay, la amo! No le cambien, no le cambien. ¡Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso! Y ella se llama Paulina. Paulina se está preparando para las siguientes olimpiadas. Ella nos realiza piruelas. Tenga cuidado, Paulina, son muy peligrosas las piruelas. Realizando a la perfección. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Paulina, ella va a atrapar esos salos. Paulina, ella va a atrapar esos salos. A ver, señor Carrasco, inténtelo de este lado. Paulina, pon atención. Ahí va el segundo aro. ¡Ahora sí! Muy bien, ahí está. Señor Carrasco, ¿por qué no revisa usted el aro? ¡Algo ha de tener que a Paulina! ¡No le gusta! ¿Todo está bien? ¿Cuál será el problema? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hizo trampa! Y todavía quiere tu aplauso. ¡No le da pena porque no he subido! No te preocupes, Paulina. Pon atención porque lo tienes que realizar de esta manera. Ya ahora es tu turno. ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡No vas a ir en su nombre porque Paulina nos va a cantar! ¡Vamos! y esta canción se llama no te metas con el coco se te danza paz esto es ¡Fantastico! Super Circo de Miami presentó a Jorge Carrasco el ser famoso lobo marino del Festival Aquatico de Miami vamos a despedirnos con un fuerte ¡Aplauso! ¡Wow! Estuvo genial toda nuestra aventura por acá en Cabo San Lucas con todo lo que hicimos pero también mándame todas tus recomendaciones y sugerencias a mi Facebook que es miquita.com y también en Twitter en Twitter siempre me vas a encontrar siempre te voy a contestar porque todo el día ando en el Twitter yo soy tuitera de corazón también es arroba Nikita arroba n1c1ta que está apareciendo y bueno ya nos tenemos que ir pero nos vemos la próxima vez a esta Niki hora yo soy Nikita con todo對啊 con todo el Niki Tower ¡Aguena! musica musa , Gracias por ver el video